En el siguiente video se representará a los tipos de roca de nuestra localidad. Entre los integrantes somos Castro, Raimundo, Nicol, María, Muñoz, Borja, Diego, Alexander y mi persona, Quispe, Valdión, Jordan, Roy. El tutor es el ingeniero Curi Aguirre, Jorge Suriel. Comenzaremos el video con la parte teórica. ¿Qué son las rocas? En geología se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos, formados por cristales o granos de uno o más minerales. El estudio de la roca se denomina petrología. Las rocas suelen ser materiales duros, pero también pueden ser blandas, como ocurre en el caso de las rocas arcillosas o las areneras. Además, aunque las rocas pueden parecer eternas desde una perspectiva humana, están expuestas a cambios efectuados por una serie de procesos geológicos, que funcionan sobre periodos muy largos. El ciclo litológico describe una serie de procesos de este tipo, como se forman los diferentes tipos de rocas y cómo se pasa de un tipo a otro. ¿Cómo se clasifican las rocas? Primero, rocas igneas son producto del enfriamiento y solidificación del magma. Este enfriamiento puede darse dentro de la corteza terrestre, dando origen a rocas igneas, plutónicas o intrusivas, o bien al entrar en contacto con la atmósfera o el océano, lo cual origina las rocas igneas volcánicas o extrusivas. Los tipos, rocas plutónicas o intrusivas, son aquellas que solidifican a cierta profundidad dentro de la corteza terrestre, y por lo tanto, en un proceso lento en el tiempo, permite el crecimiento de los cristales. Rocas volcánicas o extrusivas, cuando se crean por el enfriamiento de la lava en superficie próxima a ella. Recordemos que se expulsa a una gran temperatura, pero puede enfriarse rápidamente al contacto con la atmósfera, agua o hielo, no permitiendo el desarrollo de los cristales. Rocas filonianas. Se forman cuando el magma va hacia la superficie terrestre a través del filón, una grieta de la corteza, falla, etc., pero no alcanza a llegar a la superficie y se solidifica en el camino. 2. Tenemos las rocas metamórficas. Se forman cuando las rocas igneas o sedimentarias son sometidas durante y después de largos periodos de tiempo al calor, humedad y presión. Es poco usual encontrar rocas metamórficas en territorios geológicamente jóvenes. Los tipos, rocas metamórficas foliadas. La roca presenta alienaciones de minerales predominante, crean una textura de bandas o láminas. Y rocas metamórficas no foliadas. Son rocas metamórficas en las que los cristales no tienen alienación preferencial o foliación. Y por último, 3. Las rocas sedimentarias. Se forman como resultado de la acción de los agentes atmosféricos sobre las rocas preexistentes. Es decir, la meteorización ocasionada por los agentes físicos, químicos y biológicos a los cuales la roca queda expuesta la debilita, lo que provoca su fragmentación. Y los productos o sedimentos generados a partir de la roca son transportados hacia otros sitios, ya sea por el viento o ríos y entre otros, donde se depositan gradualmente en capas. Los tipos, rocas detríticas. Este tipo de rocas están compuestas por fragmentos o clastos de otras rocas que se han separado por procesos de erosión o meteorización. Y se acumulan en zonas bajas en procesos de sedimentación. A su vez, suelen clasificarse por el tamaño del grano. Ahora, las rocas o ganógenas. Se originan gracias a la acumulación de restos orgánicos como corales, moluscos, plantas y mucho más. Rocas químicas. Se producen debido a la precipitación química de sustancias disueltas. Este tipo de rocas se ha formado gracias al proceso de evaporización de fuentes de agua, como mar, lagos y lagunas, donde la concentración aumenta hasta que se alcance la sobresaturación y con ello la precipitación de los minerales. Su importancia. Son de significativa importancia para el desarrollo de la vida en la tierra. Permiten el mantenimiento de la civilización porque han estado presentes desde el inicio de la humanidad. Incluso los animales se han beneficiado de ellas. En ciertas rocas sedimentarias pueden encontrarse fósiles u otros restos de organismos del pasado. Estos son de gran utilidad para conocer la evolución de la vida y los ambientes del planeta. Se han utilizado para la construcción de refugios y como materia prima para la elaboración de herramientas y equipos funcionales para la subsistencia. También las hay ornamentales para uso decorativo, trabajadas con un fin estético. Rocas industriales, utilizadas para edificar viviendas y obras públicas, son muy demandadas. Además de las energéticas como el carbón, que son muy útiles para la energía, la cual contienen. Algunos tipos poseen minerales industriales que son indispensables para la vida humana, como por ejemplo el cobre, el aluminio, el hierro, el lomo. Gracias a sus propiedades fisioquímicas, su contenido químico o su potencial energético son muy beneficiosas. A continuación se mostrará los tipos de rocas en la ciudad de Cerro de Pasco, en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapamba. En esta exposición vamos a ver las muestras de rocas en la ciudad de Cerro de Pasco. Bueno, vamos a comenzar con las rocas igneas, que es la principal característica de las rocas igneas, es su textura. Esto es lo que describe la forma de la roca, según su tamaño, forma de cristales y orden de nudo. Suele encontrarse en la parte superior de la corteza terrestre, generalmente bajo rocas metamórficas y sedimentas. Bien, vamos a comenzar con la primera muestra, que es la pegmatita. Es una roca ignea piloniana que tiene un tamaño de grano muy grueso, superior a los 20 milímetros. Incluso en ocasiones con cristales gigantes de varios metros o miles de toneladas. La mayoría de las pegmatitas son de composición granítica, por tanto suelen estar formadas por cuarzos, pentapasto y mica. Bien, continuamos con el otro tipo de roca, que es la andesita. Bien, esta es una roca ignea, también volcánica, de composición intermedia, que contiene entre unos 52 y 63% de peso, además que contiene silicio. Bien, continuando, vamos con el basalto. El basalto es una roca ignea, exclusiva, de color oscuro, como lo podemos observar, de composición mágica, rica en cicalatos de magnesio, hierro y en silicio, que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. Se pueden encontrar grandes extensiones de basalto sobre los continentes a los cuales se les denomina traps. Bien, continuamos con la siguiente muestra, que es la diorita. Este es un tipo de roca plutónica, compuesta por dos tercios de teldespastos del grupo de las pliagocioclasas y un tercio de minerales oscuros, generalmente orneblandia, aunque pueden contener también biotita y a veces piroxeno. Son rocas de composición intermedia entre los granitoides y el grabo. Bien, continuamos con la siguiente muestra, que es la lacita, que es una roca ignea volcánica con alto contenido de hierro. Su composición se encuentra entre las composiciones de la andecita y de la riolita, y al igual que la andecita, se compone principalmente de teldapasto, leagloplasa, con biotita, orneblandia y piroxeno. Continuamos con las rocas metámonicas, que principalmente es una roca que ha sufrido una transformación de su estructura original por el pasar de los años. Bien, tenemos las siguientes muestras, vamos a comenzar por la anfibolita, que es un tipo de roca metamórfica compuesta en su mayor parte de minerales anfíboles. Las anfibolitas metamórficas son más abundantes y variables que los ejemplares híginos, siendo normalmente de textura áspera o media, y están compuestas de ornoblenda y plagioflásica. Bien, continuamos con la muestra de roca denominada esquisto, que es una roca metamórfica del grupo de los silacatos, caracterizada por el lapiramiento de minerales planos, alargados y alienados. Está compuesta principalmente por mica, grafito, florita, talco y orneblandia, continuados de cuarzo y minerales tecto y aluminio silicatos. Bien, continuamos con la muestra metacuarsita, que es una roca de grano medio afino, constituida esencialmente por cuarzo, que es más del 80%, y algo de micas y o peldespatos. Las cuarcitas derivan de rocas sedimentarias dépticas, ricas en cuarzo, con las que no deben confundirse. Bien, continuamos con el otro tipo de roca denominado genéis, que es una roca metamórfica compuesta por los mismos minerales que el granito, el cual contiene cuarzo, feldespasto y mica, pero con orientación definida en ambas, con capas alternas de minerales claros y oscuros. Bien, siguiendo con la exposición, voy a explicarles lo que viene a ser las rocas sedimentarias. Estas rocas presentan una estructura estratificada, con capas producidas por el carácter, a la vez progresivo y discontinuo, del proceso de extensión. Se llaman estratos a esas capas. Bien, aquí, mayormente en Pasco, es normal encontrar lo que viene a ser la caliza. Es muy abundante en este tipo de rocas. Las rocas calizas forman en su mayor parte por carbonato de calcio y de carbonato de magnesio. En las rocas colomerado vienen a ser producidas por unión de rocas y en su mayor parte viene a ser compuesto por tierra. Pasando en las rocas organógenas, vienen a ser compuestos por restos de seres vivos. Las homas más abundantes se han formado con esqueletos, frutos de procesos de biomineralización. Sin embargo, se han formado por evaluación de partes orgánicas de la materia celular. Y, por último, encontramos lo que viene a ser la arenisca. Mayormente se para comparando con un tipo de roca arcillosa y de forma detrética, formada por acumulación de derrubios o precedentes de la erosión y deposición por gravedad. Bien, siguiendo con la exposición, ahora voy a explicar lo que viene a ser las variedades de cuarzo. El cuarzo viene a ser un mineral compuesto por silice. Tras el felpesto, es un mineral más común de la corteza terrestre. Presenta una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Destaca por su dureza y resistencia a la meteorización en la superficie terrestre. Bien, los cuarzo que podemos encontrar aquí es el cuarzo rosa. Da este color por las incrustaciones de algunos minerales, como la presencia de fósforo y aluminio. También tenemos el cuarzo morrión, que viene a ser como un ahumado, pero negro y casi opaco. Ahora tenemos también... Bien, y por último tenemos el cuarzo onice o onix. Es una cacelorina con capas paralelas de color blanco o negro. Aquí podemos apreciarlo. Tenemos un anexo incrustado en la variedad de cuarzo entre blanco y negro. Onice o onix. Eso sería todo. En el Instituto de Posuso, encontramos los siguientes tipos de rocas, los cuales los clasificamos en un mini museo. Con ello tenemos las rocas sedimentarias, que se forman mediante el diagénesis. A su vez, forman la meteorización, el transporte y disposición de las rocas existentes. Con ello tenemos la lutita, formada por granos dispuestos en una textura laminada, compuesta por minerales arcillosos. Luego tenemos las rocas metamórficas, que se forman cuando las rocas existentes se encuentran expuestas a una presión y temperatura elevadas. Tenemos la roca Gaines, compuesta por los cuarzo, fedelpasto y mica, pero con orientación definida en bandas, con capas alternas de minerales claros y oscuros. Por último, las rocas igneas, que se forman cuando se enfría el magma de la corteza terrestre o la lava. Tenemos con ello la diorita, que es una roca plutónica, compuesta por dos tercios de fedelpastos, del grupo de plagioclasas, y un tercio de minerales oscuros. Este presente video tiene como conclusión que aprendimos a diferenciar los tipos de rocas, ya sea las igneas, sedimentarias y metamórficas, a la vez sus características, cómo se han originado y la importancia que tienen cada una de ellas. Nos ha servido para identificarlas en el lugar donde nos encontramos. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!